Queridas alumnas, queridos alumnos, padres de familia, personal docente, administrativo, señor ministro de educación, señor alcalde, distrital de ATE, señora directora del colegio, de este hermoso colegio ahora, Mariscal Toribio de Luz Uriaga. Me encuentro no solamente feliz y contenta, sino satisfecha, porque veo un colegio tan hermoso, tan bello, y donde ustedes se sienten también satisfechos luego de 49 años que empezó este colegio, a tener un colegio con estas expectativas para poder estudiar. Para poder aprender lo que en aula dan con cariño las maestras, los maestros. Y ustedes, niños, niñas, jóvenes, señoritas, con el ahínco que le ponen por aprender y tener mañana más tarde un futuro prometedor, aprovechen esos espacios en vuestras aulas, aprendan, estudien, estudien y estudien. Hoy estoy tan feliz con ustedes, compartiendo vuestra felicidad, esa ilusión que tenían. Y nosotros poniendo el compromiso como gobierno firme, seguro, con nuestros estudiantes. No solamente de este centro educativo, sino de los colegios que venimos entregando, pero también a nivel nacional con todo el estudiantado peruano. Somos un gobierno que ve a la educación como una inversión y no como un gasto que muchos andan diciendo. Cada sol que ponemos en cada colegio es pensando en la mejor educación para ustedes. Es pensando en la tranquilidad que los padres de familia van a tener y tienen al enviar a sus niñas, a sus niños, a sus señoritas, jóvenes, estudiantes, a colegios seguros, donde van a aprender con mucho amor y con mucho entusiasmo lo que los maestros van a impartir en cada materia educativa. Los 60 millones de soles invertidos en esta moderna infraestructura educativa y con el equipamiento necesario benefician a más de 1.360 estudiantes de primaria y de secundaria. Apuntamos a que este colegio sea el motor que potencia las capacidades de que en unos años ustedes, jóvenes estudiantes, liderarán el progreso de ATE, de Lima, de nuestro país. De acá, de esta semilla, van a salir los nuevos líderes que puedan dirigir la patria. Los maestros los van a educar siempre de esos cánones principales de la ética, la moral, de la verdad y no de la mentira. Hemos caminado por algunos salones importantes. Hemos estado por el salón donde les van a enseñar el tema de la ciencia robótica. Ya un alumno nos mostró por ahí su proyecto de un brazo robótico. Otro niño nos mostró su proyecto de generar alarma para la seguridad de las casas, de los inmuebles. Otra niña me regaló un llaverito impreso en 3D. Esas son las capacidades que ustedes van a tener en estos laboratorios de ciencia y tecnología que en este colegio les estamos otorgando con sumo cariño, pero también con suma responsabilidad. También hemos pasado por el salón donde con mucho amor y con mucho entusiasmo las alumnas nos explicaban aquellos emprendimientos de industrias alimentarias. Nos han inclusive invitado una galletita preparada ahí de manera a base de frutas, con vitaminas A, C, para no comer, como ellas mismas decían, comida chatarra, sino comidas, alimentos nutritivos. Queremos que nuestros estudiantes obtengan las herramientas y capacidades necesarias para que sean parte de la nueva economía global y puedan salir victoriosos en la formación de sus vidas. De esta manera, rápidamente podrán integrarse a los sectores productivos y aprovechar las oportunidades laborales que se les presenten. Porque no sólo al término de la secundaria van a salir con el título secundaria concluida, sino tendrán entre mano ese aprendizaje técnico para que puedan iniciar aquella profesión técnica y puedan generar ingresos prontos para ustedes y para sus familias. ATE, el distrito de ATE, con su proximidad a centros industriales y comerciales, necesita y va a necesitar jóvenes preparados, capacitados y listos. Y de este centro educativo saldrán muchos de ellos. Y desde esta escuela, como digo, se fortalecerá el tejido económico y social del distrito y también de nuestra Lima y de nuestro Perú entero. Queridas alumnas, queridos alumnos, cuiden cada espacio de su colegio y aprovechen cada una de las lecciones que sus maestros les van a impartir, les imparten en cada salón, en cada minuto, en cada hora que van a compartir con ustedes en los espacios de sus aulas. Queridos compatriotas, estas instituciones educativas son parte de un proyecto amplio y ambicioso que responde a nuestro shock de inversiones. Una estrategia diseñada para mejorar y fortalecer la infraestructura educativa en todo el Perú que había sido olvidada a lo largo de los años. Con satisfacción les decimos a todo el Perú que nosotros trabajamos arduamente día y noche y no nos cansamos y no nos cansaremos, porque cuando hacemos las cosas con amor no hay fatiga, no hay cansancio, no hay hambre, no hay sed, no hay calor, no hay frío, solo hay entrega y responsabilidad. Y eso se demuestra con hechos, por ello, este año hemos inaugurado 30 colegios, 13 colegios de la Autoridad Nacional de Infraestructura, dos colegios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa y 15 escuelas Bicentenario. Además, tenemos otras cinco escuelas Bicentenario entregadas y operativas desde julio y que inauguraremos en los próximos días. Queridas niñas, queridos niños, señoritas, estudiantes, jóvenes, estudiantes, señores, padres de familia, maestros, maestras, de este hermoso colegio Mariscal Toribio de Luz Uriaga. Represente el compromiso de nuestro gobierno con el cierre de las brechas de infraestructura y calidad educativa y entregamos a vuestra disposición esta hermosa infraestructura. Y esto es solo el comienzo. Hasta diciembre de este año, habremos entregado 31 escuelas Bicentenario en todo el país. Y para el año 2025, serán 44 más, beneficiando a más de 118 mil estudiantes. Este tipo de noticias son las que se deben de repetir, repetir y repetir y repetir en las noticias. Ojalá trabajemos de manera unida también con ese espacio noticioso. Somos un gobierno que construye educación y futuro. Unidos, estamos siempre unidos y seguiremos en la tarea de servir a nuestras hermanas y a nuestros hermanos de todo el Perú. A quienes, ese pequeñito grupo que por ahí todavía pretende dividirnos, a ellos les decimos, vénganse y únanse a este grupo que trabaja. Vengan y únanse a este grupo que le pone punche. Vénganse a este grupo que le pone amor y no le ponemos odio. A todos ellos los invitamos. Sin mezquindades, sin intereses políticos ni personales, trabajemos por la niñez, por la juventud, trabajemos por los peruanos. Nosotros aquí seguiremos trabajando más fuertes que nunca, sin cansancios, porque lo que nos motiva es darles una educación de calidad. Lo que nos motiva es darles una salud con calidad. Lo que nos motiva es sumir a los pueblos a través de los puentes, de las carreteras, de las vías de comunicación. Lo que nos motiva es traer más inversiones para que el Perú siga creciendo y se siga desarrollando. Señora directora, señores docentes, padres de familia, señoritas alumnas, permítanme desde este colegio emblemático para ATE, dirigirme al Perú. Se anda nuevamente fabricando un muñeco sin pies, ni brazos, ni cabeza, pero muñeco, en fin. Y están diciendo que el cofre de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerró. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Andan fabricando estas historias de terror. Pero al Perú les digo, el cofre presidencial. Los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República. Y nunca se subió a ninguno de los vehículos, porque no solo es uno, son varios, nunca se subió el prófugo Vladimir Cerró. Y el vehículo en mención de la placa G, no sé qué tantos, porque yo ni las placas me las sé, nunca salió de la jurisdicción de Lima. Así que si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chucky con su novia. Muchas gracias. Muchas gracias.